Buenas tardes. En el programa de hoy me acompaña Mois Cherem, un emprendedor mexicano que lleva más de una década enfocándose en cómo aplicar la tecnología a la educación en México. Él detectó que el problema de los cursos en línea era su alta deserción y que ésta se debía a la falta de sentido de comunidad que te proporcionan los sistemas presenciales de educación. Así que decidió lanzarse él mismo a crear un concepto que pudiera ofrecer lo mejor de cada mundo, online y offline. Y así nace BEDU, que el año pasado fue reconocida en los Global Tech Startup Awards como una de las 10 tech más innovadoras del mundo y este mismo año ha cerrado con éxito su primera ronda de inversión institucional serie A de un fondo internacional por 4 millones de dólares. Buenas tardes Mois. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Nos pasamos el día conectados a diferentes dispositivos y cada día buscamos más información en línea. ¿Por qué en el caso de la educación en línea todavía existen tantos retos? Una pregunta que hacemos frecuentemente a la gente es que piensen en cuál fue su mejor experiencia educativa y típicamente lo que la gente recuerda es un maestro que te motivó, un alumno que te ayudó con un concepto, una experiencia en la que descifraste algo. Rara vez la gente nos dice pues es que estaba enfrente de mi computadora y tuve esta excelente experiencia educativa. Entonces creo que lo que lo que es la fuerza fundamental de BEDU es poder identificar que esa experiencia es una experiencia humana y que por más que usemos a las máquinas nuestra humanidad no va a ir a ningún lugar pero al mismo tiempo identificamos que las escuelas tradicionales no usan la tecnología en una forma suficiente. Entonces que por ejemplo para toda la parte de adquirir la teoría o ciertas prácticas la tecnología es fabulosa. Puedes tener en frente tuyo al mejor maestro del mundo para una materia específica. Entonces el juntar estas dos fuerzas de esta experiencia personal con tecnología bien utilizada fue lo que nos motivó a crear BEDU y pues lo que hace que a nuestros estudiantes les guste mucho la experiencia. Y precisamente no la falta de conocimientos y de habilidades tecnológicas no es también otro de los nichos que detectaste y en los que decidiste entrar. ¿De qué tamaño es la brecha entre las necesidades que tienen las empresas de profesionales, talento mejor formado en capacidades tecnológicas y el talento realmente disponible? La brecha de habilidades a nivel mundial se estima en 75 millones de posiciones de trabajo. Esto quiere decir que estas son posiciones que van a desaparecer en los próximos cuatro a cinco años por el cambio tecnológico. Entonces esto es algo muy preocupante para las sociedades pero hay una buena noticia que es que se prevé que se van a crear 133 nuevos millones de trabajos. Entonces la pregunta es ¿cómo haces para que por un lado esas personas desplazadas aprendan nuevas habilidades y por el otro lado que estas 133 nuevos millones de trabajos tengan a la gente que necesitas? Y lo que vemos es que las universidades se están quedando cortas, o sea no están produciendo a personas que estén listas para ocupar estas posiciones y de la misma manera el aprendizaje en línea es un gran recurso pero no es una solución completa. Entonces la aspiración de Bedu es ser la empresa que capacita a todas estas personas para poder ser exitoso en la nueva economía del conocimiento. Oye ¿cómo funciona exactamente la plataforma? Tú empezaste ofreciendo cursos que eran parecidos a un MBA si no me equivoco pero luego has ido ampliando esa oferta. Sí pues como ahora sí como te dice el proceso emprendedor lo primero que hicimos fue ir a hablar con gente y sobre todo hablando con gente joven vimos que la gente tenía muchas ganas de emprender pero que habían ciertos conocimientos que no tenían y entonces ahí el MBA siempre se ve como algo deseable pero hay quien no tenía los dos años, hay quien ya se había lanzado, hay quien no tenía los recursos. Entonces lo que dijimos es vamos a sacar una versión breve que va a funcionar no para que te contrate una consultora pero sí para que lances tu empresa con mejores conocimientos. Uno de los resultados más gratos de ese proyecto fue que en colaboración con la fundación Cherry Blair se generó un programa para capacitar gratuitamente a mujeres emprendedoras. Entonces ya van más de 700 mujeres que pasan por ese programa y que lo que reportan es mucha más confianza en sus conocimientos sobre todo en materias de operaciones, finanzas, marketing digital y también la parte de comunidad, o sea tener un grupo de apoyo donde tienes personas que tienen retos similares y que te ayudan con todo tipo de cosas. Entonces ya se vuelve un grupo muy muy activo. Pero necesitas estudios previos, necesitas conocimientos previos antes de tomar estos cursos. Mira nosotros tratamos de ser muy abiertos y la verdad es que nos llega gente de diferentes perfiles. Entonces tenemos personas que tienen maestrías, a lo mejor alguien que tiene una maestría en arquitectura pero dice pues nunca me enseñaron a llevar mi negocio. Entonces aparente estrictamente la parte de negocio. También tenemos gente con carreras truncas. O sea lo que estamos tratando de hacer es también no estar tan encadenados por los diplomas sino mucho más por lo que sabemos hacer. Y entonces se trata mucho más que si tienes la actitud y en algunos casos ciertos conocimientos previos si puedas tener un contexto en el que demostrando habilidades, escales profesionalmente. Uno de los mayores problemas que tienen los recién egresados es los bajos salarios que les ofrece el mercado. Incluso gente que ya está dentro del mundo laboral pero que todavía es muy junior, les cuesta mucho como subir ese escalón salarial. ¿Cuáles son las posibilidades, las oportunidades que hay para poder progresar salarialmente dentro de las empresas? Mira, en el sector de tecnología es común ver que la gente triplica su ingreso. Y esto es realmente una dinámica de demanda y oferta. En México cada vez hay más inversión en tecnología y los perfiles son perfiles muy especiales. Entonces, lo que tienes es a las empresas realmente peleándose por el mismo grupo de personas talentosas y hay lo que nosotros decimos como empresas, vamos a crecer ese grupo de personas talentosas también porque las empresas las necesitan. O sea, ahorita que escuchamos de fintech, de todas estas industrias que están recibiendo mucha inversión, pues una parte bien importante se va a tecnología y eso lo tienen que hacer profesionales de tecnología. Entonces, es lo que estamos buscando formar. Oye, ¿y tu modelo no va solo enfocado, digamos, o tus cursos a personas que decían inscribirse para mejorar sus habilidades, sino también van dirigidos a empresas? Tú vendes estos cursos a las empresas y tienes ya incluso por encima de 50 acuerdos con empresas en México. ¿Cómo funciona esa parte dirigida a las empresas? Mira, igual cuando estábamos analizando el problema, lo que vimos es que las empresas esencialmente ven dos rutas hacia adelante. Una es contratar talento que ya sabe las habilidades. Eso tiene un poco el reto que es más costoso para la empresa. Y la otra es capacitar a su propia fuerza de talento. Creemos que esta es una oportunidad excelente para las empresas porque primero se tienen un retorno muy alto. Segundo, tienes colaboradores mucho más conectados y más leales con la empresa. Y en tercer lugar, estás realmente forjando a la fuerza de trabajo que va a llevar a la empresa a la nueva etapa. Entonces, sí es algo que está funcionando muy bien. A grandes rasgos lo que hacemos es, en vez de que la gente tenga que ir a su diplomado en una universidad, pues más bien vamos a la empresa. Entonces, estás estudiando dos días a la semana en línea, dos días a la semana vas a una sala de juntas y ahí tomas tu clase. Y las materias que más están siendo requeridas por las empresas tienen que ver con tecnología, metodologías ágiles, pues toda esta nueva forma de administrar el conocimiento. Oye, y entonces la plataforma tiene ahora, cumple tres años, ¿no? Tú, antes de lanzar la plataforma, te fuiste a Silicon Valley a buscar Capital Semilla y no lo conseguiste, pero supongo que aprendiste. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Sí, fue una plática bien interesante porque lo que nos dicen es tienen un modelo muy interesante, es algo que nunca nadie ha logrado y si lo logran va a ser algo muy potente. Pero al mismo tiempo que algo se cree fuera de Estados Unidos es algo que todavía les cuesta trabajo escuchar. Entonces dijimos, bueno, vamos a lanzar, vamos a tratar de demostrar que las diferentes piezas del modelo funcionan y vamos a regresar no por una ronda semilla, sino ya por una serie. Y pues fue lo que sucedió. O sea, lo que demostramos es que con un equipo de personas muy comprometidas en la ejecución pudimos hacer que todas las piezas que tienen que juntarse funcionaran bien y ya regresamos diciendo, a ver, antes era una idea, ahora esto es una realidad, que tiene pues todas las piezas a una escala chica y lo que buscamos fue el capital, pues ya para pasar a la próxima escala. ¿Con qué datos llegaron ahora sí para conseguir, ¿no? ¿Qué pudieron demostrar esta vez para sí levantar capital? Pues mira, 1.500 alumnos súper satisfechos, la capacidad de trabajar en proyectos con sector privado, con sector social, o sea, trabajar institucionalmente y sobre todo la parte de juntar estas piezas online con los expertos, demostrar que se estaba haciendo escala y pues con índices de recomendación de la gente súper altos. Entonces, al ver eso, lo que les dijimos es, pues ahora queremos llegar a 20.000 y pues esa fue la lógica de la ronda de inversión. Exacto, porque además es una ronda muy alta, digamos, el monto es muy alto. ¿Y cómo va a estar la estrategia de expansión ahora que has recibido, digamos, esa ronda, no? Mira, es curioso porque si bien para América Latina es una ronda meritoria, si la comparamos con China o con India es minúscula. En China y en India están invirtiendo, este, literal billones de dólares, o bueno, miles de millones de dólares en la educación, porque esas sociedades realmente la valoran. Es algo que nos gustaría ver cada vez más en la región de América Latina, o sea, requerimos igual o más educación que esas regiones y también creemos que los jugadores locales son bien importantes. Entonces, no solamente que estemos consumiendo tecnología hecha en Estados Unidos, sino realmente entendiendo nuestras idiosincrasias, generar temas innovadores. Y pues sí, las metas es llegar a 20.000 alumnos, crecer nuestra oferta de cursos para la parte de tecnología, la parte de negocios, la parte de idiomas. El inglés también es una restricción bien importante en México. Y parte de lo que estamos haciendo es también crear una empresa increíble. O sea, trabajamos 75 personas en BEDU. La verdad, yo estoy bien entusiasmado de, realmente, cuando levantas una ronda, viene con 20.000 candados y muchas presiones, pero lo que sí te da es la capacidad de trabajar con gente increíblemente talentosa, motivada. Hay muchas personas que vienen de industrias que realmente no les podríamos pagar sus sueldos, pero la misión de la educación les encanta. Entonces, eso es lo más emocionante, especialmente cuando lanzaste muy chiquito. O sea, cuando eras un equipo de 3, 5 personas, pues estás ahí tratando de cifrar las cosas. Ahora tenemos la virtud de tener a un talento increíble, que es el que va a hacer que esta gran visión de resolver la brecha de habilidades sea una realidad. Y además, bueno, lo decía al principio, una de las 10 edtechs más innovadoras del mundo este año, ha sido el reconocimiento. Eso, bueno, me imagino que te abre las puertas, al menos de América Latina. Bueno, no sé cómo estés, cuál sea tu visión para expandirte. Sí, pues la final fue en Londres, fue algo increíble. Y sí, siempre lo que decimos es, queremos ser una empresa de estándares mundiales, entonces, por eso es importante también estar en esa liga donde estás viendo innovaciones de diferentes países. Realmente es algo que te pone mucha presión. Por dar un ejemplo, algo que no teníamos en el radar antes de esa competencia, era cómo usas la realidad virtual para educar. Y es algo que ya identificamos y que queremos empezar a trabajar. Sí tenemos una proyección internacional. Lo que nos gustaría sería, antes de la próxima ronda, demostrar a una escala muy chiquita, experimental, que funcione en otro país, justo para poder generar esta narrativa de, oye, esto es lo que no solamente funciona en México, sino que puede funcionar en diferentes países. Ya estás preparando tu próxima ronda. ¿Cómo quieres que sea? ¿Cómo la visualizas? Mira, es algo, la verdad, difícil en el ciclo de los startups, porque realmente piensas en meses. Entonces, cada trimestre tienes que estar creciendo mucho, mejorando tus indicadores, mejorando tu tecnología. Realmente lo que nos gustaría es dos cosas. La primera, poder seguir creciendo el catálogo de cursos para poder atender más materias y las necesidades de más personas y más empresas. Y la segunda, el poder abrir mercados. O sea, nosotros crecemos de dos maneras. O enseñamos más cosas o enseñamos en más lugares. Pues queremos crecer en las dos métricas. Y sí, pues tenemos ambiciones internacionales, porque este es un problema de todo el mundo. Entonces, queremos ser la empresa que resuelve el problema. Y cada una de esas líneas en las que te puedes expandir tiene sus propios retos, ¿no? En el caso de los programas, ¿ahí hacia dónde estás viendo que existe una mayor necesidad? Lo estás ya, me imagino, poniendo sobre papel, ¿no? Sí, hacemos realmente dos cosas. Primero vemos los estudios públicos, donde nos dicen, las empresas están requiriendo estas competencias y no las están encontrando. De ahí vemos dónde somos efectivos para capacitar. O sea, un ejemplo, por ejemplo, donde no somos tan competitivos es en procesos industriales, porque necesitas máquinas. De hecho, ahí es donde la realidad virtual pudiera ser algo interesante. Entonces, vemos, oye, ¿qué podemos enseñar a la gente en un periodo inferior a un año? Y de ahí sacamos todo nuestro pipeline de producto. Siempre pasemos por procesos de validación. Y cuando vemos, oye, funciona el producto, le gusta a la gente, ahí sí ya le echamos todo el esfuerzo para que ya sea una línea consolidada. Bueno, pues muchísimas gracias, Mois Cheren, fundador de Bedu. Se nos ha acabado el tiempo por hoy, pero bueno, muchísimas gracias por seguirnos un día más en nuestro programa de expansión por ADN 40. Soy Eladio González y los espero todos los lunes y los jueves a las 6.45 de la tarde. No me fallo. 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 ¡Gracias!